El sábado 5 de agosto, en Arroyito, a las 6.30 horas, personal de la Unidad Judicial receptó un procedimiento de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes procedieron en Ruta Nacional Nº 19 al control e identificación de un hombre de 36 años, quien tenía en su poder sustancia compatible con cocaína y una balanza de precisión. Fue detenido y quedó alojado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, infracción a la Ley 23.737 a disposición del Juzgado Federal de la Ciudad de San Francisco.